Sí, jugamos contra un gran rival que sabíamos que iba a imponer ese juego y por suerte con un penalcito lo pudimos abrir. Como vos decís, tuvimos muchas ocasiones que no pudimos resolver, así que nos vamos contentos con el triunfo. Y también con el funcionamiento del equipo, de hecho, el arquero de ellos fue prácticamente la figura. Sí, la verdad que el arquero muy bien, nos sacó toda. Después estuvo también algunas en el palo y demás que podríamos haber estirado la victoria. ¿Cómo viste al equipo? Vos sos referente. Ahora también en una posición nueva, porque bueno, si bien vos estás acostumbrado, también has jugado en el fondo, pero bueno, últimamente venías jugando ahí en la mitad de la cancha. Sí, sí, la verdad que el equipo está bien. Hicimos una buena pretemporada. Vamos a ir mejorando semana a semana porque el ritmo te lo dan los partidos. Y sí, yo volví ahí para estar en ese sector cuando el equipo lo necesita, así que ahí voy a estar casi todo el año seguramente, adaptándome, porque hacía muchos años que no lo hacía. Pero bueno, es una posición que conozco también, así que ayudando desde donde me toca. Lo importante es que más allá de alguna co-trabaja, se mantuvo la base del equipo campeón, que ya de por sí venía funcionando bastante bien. Sí, la verdad que tuvimos dos bajas y la verdad que trajimos buenos refuerzos. Se sumaron unos chicos más que volvieron al club, que jerarquizan el equipo, así que aprovechando eso y entrenando de ahí. Este año Germán tienen este torneo nuevo de Liga Esperanzina, que es más corto por ahí. ¿Qué te parece? ¿Cambia un poco lo que tiene que ver con la preparación de ustedes? No, creo que es casi lo mismo que el año entero, nada más que haces en dos partes. Lo único que ahora no podés regalar, ningún punto y sobre todo local, porque donde dormiste dos o tres partidos es muy probable que clasifiques o no clasifiques, o clasifiques muy abajo y tengas que pelearla mucho más. No hay margen de error y mucho menos aquí en el FEDEL. No, seguro, en el FEDEL no hay que perder puntos y cuando vamos afuera hay que tratar de sacar todo lo posible. La última, vos fuiste campeón el año pasado, pero lamentablemente estuviste ahí algunas cidades y vueltas con tus lesiones. ¿Cómo te encontrás hoy, Germán? No, no, súper bien. Me preparé en esta pretemporada para venir de la mejor manera y creo que lo estamos logrando de a poco.